¿Qué tal gente? Esto es Planos Subjetivos, yo soy Gini y hoy vengo a hablarles de uno de los grandes estrenos de terror que podemos ver en el cine, que para muchos es una de las mejores películas del año y otros buscan bajarle precio y la verdad no entiendo por qué. La profecía es un clásico de los años 70 que se sumó al boom del terror religioso después del éxito del exorcista. Fue dirigida por Richard Donner, protagonizada por Lee Remick y Gregory Peck y producida por la Fox entre Reino Unido y Estados Unidos. Hablamos de cine de terror clásico, comercial, industrial y hollywoodense. Y esta nueva precuela sigue esa fórmula pero le agrega un estilo mucho más autoral donde propone una atmósfera visual atrapante e inquietante y eso es lo que hace que esta nueva película sea tan buena porque vas al cine a ver terror comercial que tiene una premisa que la verdad es un cliché y de repente te encontrás con una historia que es muy adulta, con trafondo social, que además de tener los típicos jumpscares tiene momentos de body horror. Hay planos que juegan con el encuadre y la composición con la cámara en movimiento donde no solo son visualmente lindos sino que buscan reforzar lo espeluznante que sucede en escena y ni hablar de la protagonista que aquellas personas que hayan visto la serie Servan saben la calidad interpretativa que tiene esta actriz. Pero bueno, antes de seguir contándoles más sobre esta película tengo que hacer un pequeño aviso para los que callaron acá de casualidad por el algoritmo y nunca vieron uno de mis videos y es que suelo dividirlo en 6 apartados y a partir del cuarto hablo con algún que otro spoiler. Dicha advertencia correspondiente déjenme contarles de qué trata la primera profecía. Película estadounidense de terror que se estrenó mundialmente el 5 de abril del 2024. Actualmente la pueden ver en el cine y dentro de unos meses va a estar en la plataforma de Star Plus o Disney Plus. Dura dos horas y es la ópera prima de la directora Arkaja Stevenson que además escribió el guión junto a Tim Smith y Kate Thomas que como saben es una historia que funciona como una precuela de la mítica película de 1976 La profecía. La trama nos sitúa en la ciudad de Roma en 1971 y se nos presenta una novicia estadounidense llamada Margaret Daino que llega al orfanato Bisardelli. Obviamente Margaret no habla del todo bien italiano y se da cuenta que las monjas de este orfanato son mucho más estrictas de lo inusual. Sobre todo con una niña llamada Carlita a la que la tildan como rebelde y problemática que hace que las demás niñas la marginen en los momentos que no está encerrada en el cuarto de las niñas malas. Margaret forja una conexión con esta niña ya que ella en el pasado tuvo una historia similar y se siente identificada con Carlita por lo que intenta ayudarla a encontrar cierta paz interior que ella tuvo que encontrar sola. El problema es que Carlita la atormenta en otras cosas. Ella tiene algunas visiones escalofriantes que plasma en dibujos que son muy creepys y que además hay un cura que se le acerca a Margaret para advertirla sobre los oscuros sucesos que están pasando alrededor de esa niña que tiene que ver con una guerra de poder interna de la iglesia y con el mismísimo Satanás que busca traer a su hijo al mundo. Tenemos una estructura clásica y lineal que es fácil de entender para cualquier espectador a pesar de que tiene muchos incers con los que busca engañar constantemente al público. Tiene una trama que es predecible porque hoy en día todos conocemos la película de la profecía por lo que lo interesante es cómo se construye el camino hacia ese final. Es una historia adulta, seria y que sigue las convenciones del terror clásico sobrenatural donde hay un grupo de personas que quieren traer al anticristo a este mundo. Es una premisa que últimamente vemos mucho en distintas películas. Está de moda este terror con monjas protagonistas para criticar la idea de iglesia y su visión sobre las mujeres desde el rol que ocupan como también la tradición o ritual que tienen las novicias para convertirse en monjas y entregar su vida al servicio de Dios pasándose metafóricamente con él a través de la consagración. La línea del bien y el mal en esta trama está un poco desdibujada porque se busca generar intriga con eso. Hay monjas y curas buenos como también malos. El conflicto que propone es claro y creíble y se apoya también en el contexto social en el que se ubica esta historia que es en los años 70 en Italia, una época conocida como los años de plomo donde había una crisis social, política e institucional marcada por muchos incidentes y enfrentamientos entre la extrema derecha y la extrema izquierda. Aviso nuevamente que a partir de acá empiezo a hablar con spoilers. Bien, nuestro protagonista indiscutible es la novicia Margaret interpretada por la extraordinaria Nell Tiger Free que es el gran pilar de esta película que hace que funcione. Su actuación no solo es creíble sino que hay momentos en los que te cautiva como cuando empieza a canalizar al demonio a través de ella luego de ese incidente con el auto. Creo que es una de las mejores escenas de la película en la que no podés quitar los ojos de ella porque la verdad no sabés qué es lo que puede llegar a pasar. Como dije anteriormente, parte de una premisa que es recontra conocida donde una novicia joven y tímida llega a un orfanato o a un convento y a partir de ahí comienza a experimentar cosas turbias. Imagino que para todos era predecible esa revelación de que ella era quien iba a dar a luz al anticristo pero no puedo negar de que manejaron muy bien el suspenso creando toda esta secta que es parte de una facción de la iglesia dispuesta a todo para mantener el poder ejerciendo el miedo. Hay que destacar también el trabajo de los demás intérpretes que honestamente es un casting de lujo porque arrancar presentando a Ralph Inneson como el padre Brennan y a Charles Dunn como uno de los primeros sacerdotes que mueren es de esos pequeños grandes momentos que solo nos da el cine y no solo eso porque además está Bill Nighy como el cardenal Lawrence que si no se dieron cuenta son eminencias del teatro y del cine británico. Por otro lado también tenemos a Sonia Braga otra gran actriz de larga trayectoria que interpreta a la abadesa del orfanato y la madre oculta de Margaret y completa en el casting prometedora figuras como la española María Cabellero que la vimos en la serie Alma de Netflix a la australiana Ishtar Currie-Wilson de Agencia Lodwood y el debut de la italiana Nicole Sorás como Carlita. A ver, desde el inicio la directora propone un estilo que va a jugar con las expectativas del espectador más allá de que todos conocemos la historia cuando vemos el cuadro en el inicio sabemos que se va a caer y va a matar al cura y la gracia está en cómo y en qué momento lo hace. Cualquier director promedio lo hubiera asesinado con un gran estruendo que sobresalta al espectador y acá esta directora se toma su tiempo para mostrarte lo que sabes que va a pasar sabes que va a morir, sabes que algo lo golpeó entonces construye una sensación previa en la que el espectador piense esto me va a asustar, me va a dar asco o me va a hacer pegar un salto y esto lo mantiene durante casi toda la película donde mezcla los clásicos jumpscare con escenas un poco más elaboradas como cuando la encierran a Margaret y empieza a escuchar voces y aparece el fantasma de la monja que se había prendido fuego y se acerca lentamente hacia ella hasta que después vemos el jumpscare y también hay mucho body horror esto de abrir cuerpos o cortarlos a la mitad o que veamos una mano demoníaca saliendo de la vagina de una mujer la verdad que es sumamente impactante lo criticable es que a veces abusa de los primerísimos planos y se ve ese efecto o lo irreal que son como cuando nos muestran el triple seis en el cuero cabelludo de Margaret o la araña en sus pestañas por otro lado hay que destacar muchísimo el gran diseño de producción que tiene tanto en la recreación de la época como en el armado de los decorados que ayudan muchísimo a construir la atmósfera tenebrosa de la película como también la iluminación y el diseño de sonido que refuerzan la atención en el espectador esas luces rojas, los cánticos y las oraciones susurradas que realmente te ponen los pelos de punta en ciertos momentos para mí la primera profecía es una de las grandes películas de terror que estamos teniendo este año todavía faltan ocho meses para que termine el 2024 pero es innegable lo excelente que es esta película que a pesar de ser algo comercial basado en una historia que es conocida logra tener una identidad propia presentar nuevos personajes y querer que veamos más de su trama y lo que nos proponen en su diégesis más allá de que tengamos la película original y sus secuelas así que nada, si llegaste hasta acá te lo agradezco muchísimo espero que este vídeo te haya sido útil o al menos entretenido como ya saben, cuídense y espero que tengan un lindo día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!